Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir este cubo lindo de caramelos gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberás permanecer 5 minutos en el juego, luego, vamos a la escalera y nos aparecerá el item, cuando termine el temporizador, le das a reclamar y te aparecerá el cartel de compra, vayan rápido porque se acaba, cuenta con 10.000 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. Nos vemos.